RATATIN GAMING Yo creo que tenemos que hacer RATATIN Simulator de citas Oh, Dating Simulator Si, también Jugáis como RATATIN y estáis tratando de conquistar A los miembros de RATATIN No, porque eso ya ganaste Te presentaste, mostraste tu canal, suscrito a RATATIN Listo, sale T-E-N Y suena de fondo T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Es el speedrun Yo creo que tenemos que hacer un juego De plataformas de RATATIN Ojalá no sea injusto Si, todo injusto Yo no la muerta es aleatoria El RATATIN injusto El RATATIN injusto Ahí tenés que recolectar Plátanos Cabro, deberíamos hacer Un meme Subscribe to RATATIN Y acá decimos que Que podría salir mal Si, el Mr. Beast haga un video Voy a poner anuncio de suscríbete ¿Cómo grita? ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? Solamente está experimentando dolor intenso eterno Ah, qué cringe Cringe A mí no me pasaría En vez de ver RATATIN GAME En todos los días de la vida ¿Me la viste en el capítulo 7 ya? No, ¿y cuántos quedan? Número 7 Son como 42, creo ¿Ah? No, son como 12 La trampa es esa del Derker Porque yo te creo Es que Derky odia lo bueno Por eso Es que si no le gusta nada Es muy hater Sí, la verdad es que sí Todos sus videos Siempre está criticando a alguien Está puteando Siempre odiando Heitear No sé Desuscrito Pulgar abajo Buuu Claro Yo con el Omnitex Es hora de ser heiter Es hora de heiter A ver Derky ¿Cuál es un juego bueno según vos? Dead Space 2 ¿Un juego bueno? Uh-huh Mmm Ese tendría que ser Ah, me complicaste Ay, me complicaste Porque claro Porque no hay juegos buenos Son todos malos Son todos malos Gave, penca Eh ¿Escuchaste lo que dijo el juego? ¿Y vos? ¿Eso dijo? Sí Yo lo escuché A mí me gusta el Spooky Roomscare Mansion ¿Por qué te gusta ese juego? Mierda Está bueno Genuinamente Como que Insisto En que Es el juego que jamás voy a entender Porque tiene Fue tan popular Porque tiene fanbase Porque era gratis Para empezar Bueno Claro Además de eso Porque hay hartos juegos Que son gratis Pero ¿Qué juego más fome? Fome Hacemos un juego Hacemos un juego bueno Que sea gratis Mmm El Mario 1 El Mario 1 no es gratis ¿Cómo que no? Yo lo tengo gratis en mi PC Ah No se puede jugar en Steam No cuenta Ah Bueno Un juego gratis Mejor que ese Sí Debe ser El Mario 2 Bueno Sé que yo nunca me he terminado El Mario 2 Oh Nadie ¿Por qué no es el Mario 2? Es el Doki Es el Doki Doki Panic ¿Se sabían esa trivia de videojuegos? Yo me la sabía porque era bacán Decir esa trivia es como decir Sabés que Sabés que Darth Vader en realidad El papá de Luke El papá de Luke Pero Pero Derky Hoy en día Los gamers nuevos Ya no Un estudio muestra Que no se sabe en la trivia De Mario 2 Claro Un estudio demuestra Que no se pueden pasar Primer nivel de Mario Y entonces no se sabe en el lore Claro O sea Y que Mario y Luigi Son una pareja homosexual También Estaba confirmadísimo Estaba pensando en hacer un video Sobre todas esas desmotivaciones De mierda Pero a lo vez ¿Sobre que Mario y Luigi Teniendo una relación homosexual? Ah sí Es que era una desmotivación Súper popular así Miyamoto confirmó Que Mario y Luigi En realidad Son una pareja homosexual Y que Bowser Es el patriarcado Pero yo tenía entendido Que Era un trolley Y que Bowser Había desconfirmado eso Era como una noticia Que salió de España Una cosa así Yo tenía entendido Que Él había desconfirmado En realidad En realidad confirmó Que Mario y Luigi Representan A John y al Rita A los 7 pegados Caminales A los 7 pegados Caminales Claro ¡Ay! Un chico mal ¡Y se va corriendo El maricón! Me pegó un paipazo Se fue En toda la paipa En toda la paipa Hablaba Galeta Cotorra Juliá Ya esta parte Es un poquito No No Me pegó muy fuerte No Yo me acuerdo Esta parte Yo me la pasé A la primera Sí Es imposible ¿Por qué no juegas videojuegos? No sabes nada Esta parte ¿De qué se la pasó Metiéndose el mouse Por el poto? ¡Oh juegón! Me acuerdo De este video De un nivel De Mario Maker En donde tenía como puro fueguito Y tenías que esquivarlo todo ¿Con el giro? Sí El fueguito que gira ¿No? ¿Con el salto giro? Es que es como imposible No No Era un nivel de Mario 1 De Mario Maker Ah ya Y como que decía Solamente tres personas Se han pasado este nivel Y primero Eso es mentira Segundo Como que Los comentarios de ese post Eran como alienígenas Porque decían Ah Yo recuerdo haberme pasado este nivel Era bastante sencillo O como Ah sí A mí me gustó pasar mucho este nivel En los años 80 Es como que Huevón En el nivel de Mario Maker Salió hace 5 años Como que Bueno lo mejor quejaron el tiempo Bueno ¿Por qué? Dice que no Oh también puede ser Sí O sea Estás dudando de la capacidad Del hombre para viajar en el tiempo ¿Cómo huevón? Era el post de Twitter Con menos IQ Que he visto en mi vida Es que es horrible Oh me quedó una pura bala Dale 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 Pero como recargas huevón No cagué Te cagan 70 69 Me soplan Y muero 68 segundos 67 66 Pero disparale John Pero haz algo John Pero es que no tengo bala Como que no Pero como no recargaste las balas Que cringe Tengo que escapar no huevón Pero no podés O si Bueno si escapaste Hacia un lugar mejor ¿En dónde está el titán? El titán speaker man Es que ¿Cómo? Ayer vi ese video Por primera vez huevón ¿Te gusta con Titan? No El titán speaker man Era como un video De un niñito Haciéndole doblaje A esquí de toile Y era como el video En completo silencio Como por 10 segundos Hasta que aparecía un mono Y decía ¿En dónde está El titán speaker man? ¿Dónde está El titán speaker man? Lo han desinfectado ¿Qué carajo De qué estás hablando? Yo creo que Está hablando boludeces Es el mejor video del mundo Yo creo que un día Sin esquivi de toile Es como un día De chiro sin plátanos La economía argentina Sin esquivi de toile Uy qué miedo Qué miedo Desde que los conocí Mi familia me echó de la casa Perdí todos mis ahorros Dejeron universidad Estuviendo en la calle Bueno Como corresponde O sea Todo desde que El potasio Arregló mi vida Desde que el potasio apareció en mi vida Desde que ustedes aparecieron en mi vida Dijeron potasio Pero si yo no estaba ahí Cuando hicieron el chiste del potasio El baile del trolejo Pero lo permitiste Lo permitiste No te opusiste Metiste por omisión Claro Pude haber tomado la decisión De cortar esos segmentos Y decidiste no hacerlo Claro Fuiste indiferente A los sentimientos de chiro Y sabías que me estaban humillando Y dijiste Ah me parece muy bien ¿Eh? ¿Estás sufriendo alguien que me importa? ¿O chiro? Ah Listo La decisión más fácil de mi vida Fue La decisión más fácil de mi vida Estoy un poquito congestionado Si de repente Sorbeteo muy fuerte la nariz Bueno Lo borré Lo voy a amplificar Le voy a poner River Puta la reconche Me gusta la idea de ponerle River Que no se te olvide Espera Mira el mapa Para encontrar las balas ¿Dónde es la wea? Toma Wow Sean Eso le dolió Al aire Para allá Para allá Para allá Ay Los corté Ahí está A ver ¿Estás seguro? Ahí estaba ¿Será este no? ¿O será el almacén? El conocido almacén De Dead Space 2 A lo mejor Miyamoto Está Ayudando ahí Al staff De Dead Space 2 Para trollearnos ¿Será posible que guardes Cuando ya compraste las balas? Eso puede pasar ¿Puedes guardar a voluntad Te haces eso Para poder? ¿Puedes? Puedo Los trolleos de Miyamoto Trasciendo en los juegos Que no son de él siquiera Es que Miyamoto Es una idea Es un concepto Exacto Ya Ahí guardé Voy para allá A ver Dejan ver esto Voy así Para adelante no Para allá no Para allá Qué tío John John ¿Puedes matar al sinomorfo Para mí? Lo haré En tu nombre No está el buen maricón Que me pegó Cuando Allá Es que monoculeado Es como que Ese monoculeado Lo puso Miyamoto Claro Te veo un palmetazo Y se fue riendo Como Con la risa de Scooby-Doo Así como Yo tenía el Glaciosa idea Pon el neclomorfo ahí Pega el paypaso Acá, 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 acá Ahora para siempre Miyamoto Se ríe Como Caca, caca, caca Es que se ríe En Nintendo Un saludo A Miyamoto-san Uno Y el telero oficial De Miyamoto Hecho por el Nacho Ay Es para que te mate Quédate quieto Que no veas Que te voy a matar Aquí está Ay maricona Aquí está Eso Dale, yo amo Sos mi héroe Si no matas Si no, no Ya, po, joven Que chucha Pero, joven Pero, bueno Le estaban llegando Esas balas En la cara No, que estoy Seguro que sí Gastaste como 70 balas En ese puro mono Sí, bueno La indica No importa No importa La ganamos igual No Bueno, sí La ganamos igual La ganamos igual Eso Skidipopo Uy Casi me mete la lengüita Te ganas nueve balas No queda nada No, no, se ganamos Se ganamos Se ganamos Una cada diez segundos Dale 69 segundos Si he hecho Estos monos culados No los puedo matar Por si simplemente Tengo que sobrevivir Ah, entonces ¿Para qué recaraste balas? No, porque Para que no me ataquen Para que se caigan Le permití que existiera Por más tiempo Literalmente Lo contrario Al objetivo Es importante Tener una vida fitness Hablando De quemar calorías Bueno, en realidad No quemar calorías Estoy perdiendo agua Puta que hace calor En mi pieza Estoy todo sopeado Oye, los ratatines Están yendo al gimnasio ¿No? Yo tengo mi agüita Como sus tíos ratatinescos Le dijeron Claro Están haciendo Sus diez mil pasos al día Si quieren Todos los ratatines Que quieren Que quieren aparecer Así como en un saludo Quieren recibir un saludo Tienen que mandar Su tarjeta Del gim Sí Su gim card Tienen que mostrarnos Cuánto es su altura Y su peso en la báscula Para ver que estén Pero uno no puede crecer En el peso fidel Uno no puede ejercitar El tamaño No, pero para ver Que tienen su peso fidel Tienen que mandarnos Cuánto le mide A la voluntad ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh! Están todos apelotonados ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Se metió! ¡Oh, weón! ¡Esa weón! ¡Nunca pasa! ¡Está muerto! ¡No, no está muerto! No, sí está muerto ¡No, sí está muerto! ¡Este es un momento épico En los videos, weón! ¡Oh, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Me impacté mucho! Esa se ve Esa se va La glitch compilation ¡Sí! ¿Te habrías hecho Skipping the toilet? ¿Skipping the toilet? ¿Puedo hacer esto? ¡Ah! Eso pensé Oh, bro, John Tú sí has visto ese video, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El lazo bailando así? Teoría de Skipping the toilet No ¿Por qué yo vería esa weón? Es un audio De un niñito Haciendo su teoría De Skipping the toilet Ah, qué adorable Yo creo que Él Es el único Que tiene como esto Y yo creo Que es su hijo Y eso es lo que creo yo Y ahí termina el video Ya, bro, weón Es la misma weón Que veíamos nosotros Teorías de Undertale No, no es cierto Yo no veía eso Bueno, pero alguna Teorías de Mario Igual el Dafuk Boom Es tan cabrón Que él sería capaz De agarrar Esos dos que el niño cree Que son padre e hijo Con los besándose Y culiando en un video De Skipping the toilet También No, porque eso ya sería Una maldad, weón Sí, es lo que estoy diciendo Es un hijo Si él hiciera eso Perdería mi simpatía El Dafuk Boom Es un hijo De su perra madre Sí, weón Recuerda que estábamos hablando De que lo habían funado Por andar tirando strikes A canales que hacen Animaciones de Skipping the toilet Sí, eso lo había escuchado Está definitivamente Dentro del rango De posibilidades Que quisiera trollearse A un solo cabro chico En particular No sé Yo siento que No existe deporte Weón en trollear A infantes O sea ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Qué chucha! ¡Oh, no! Weón, eso nunca pasa Eso, mira Eso es algo de lo que yo puedo Dar fe De que eso nunca pasa El juego te está trolleando, bro Nunca se mete uno Mucho menos dos Podremos jugar a A Papers, please A jugar a chambear Me gusta Me gusta toda esta Mi primera chamba Mi primera chamba Me gusta hablar de juegos Que eran juegos Pero de chambeo Así como que Simulador de chambeo Simulador de chambeo Mi primera chamba Es que ahora La chamba, weón Es como súper popular, weón Sí O sea, suena súper tonto Pero el hecho de tener chamba Se está volviendo estatus Creo que Creo que igual Siempre lo fue Los niños de mi primer Los niños que cantan Mi primera chamba Cuando lo mandan A comprar el pan No, 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 no Pero lo que pasa es que Ahora el tener chamba Para la generación De los ratatines Es como estatus Como Oh, trabajáis, weón Oh, tenés sueldo Oh Claro A mí eso me parece bacán, weón O sea, al final Es el tutorial de la vida, weón Tu primera chamba Al principio, chiquillos Ustedes le van a trabajar Un jefe, weón Te van a levantar A las seis de la mañana Pero es el tutorial, weón Si no puedo hacer eso, weón ¿Cómo hacer bacán? Dicen que estoy novato Y no me van a pagar Estoy chavo La matemos a uno A chambear Me acuerdo del día Que era la chamba Yo me enamoré A chambear Me gusta esa canción A mí no A mí me encanta Es un temardo, de hecho No sé No sé exactamente Dónde voy a chambear Yo mando mi CB Por todo el lugar Nice Eso A mí me parece ingente La que tiene gente Que no sabe lo que es un CB Ja, ja, ja Ya llegamos Gamer Lo lograste Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda No No, pero en todo caso El ascensor no era tan difícil Ja, ja, ja Voy a cortar el capítulo ahí, sí Ja, ja, ja Puta Oye, weón Puse el arbolito ¿Qué opinas? Pero no lo puedes poner ¿Por qué no? Te capraste, Lucho ¿Por qué? Esa es tradición argentina, weón Oye, las tradiciones de mierda, weón No, no Está esculeado con razón Se fue a la chucha Te la abran el cerebro Sí A ver, vos sos el crítico histórico Vos tenés que saber Ja, ja, ja Que el ocho Es el día de la inmaculada concepción Que es cuando se pone La ronda de Navidad No soy un loco religioso Te lo aseguro Yo no, yo únicamente pienso Que un crítico histórico Sería muy gracioso Ja, ja, ja Puta, yo no estoy preparado Para ese personaje Creo que sí Vale, chance Tienes que leer la Wikipedia, no más Ahí está todo el conocimiento del mundo Estoy seguro que es más complicado Es que son los maravillosos De los youtubers que nada más son O de historia, de casos El contenido ya está escrito Solo tienen que sintetizarlo Sí, como que la historia no cambia Como que se queda ahí No hay como un nuevo meta de historiadores Al que tenés que adaptarte Aparte, vos no sabés lo rentable Que es apelar al público boomer Porque esos son videos Que van a ver los papás en el teléfono Cuando no tengan nada que hacer, viste A ver, o sea, no, no creo Yo creo que los profes de historia Lo van a ver ¿What? No, boludo Yo te aseguro que Que videos así de historia Lo voy a porfiar, weón No sé qué Lo voy a porfiar, weón Yo estaba en love Aunque viene jefe final, ¿no? No Ah Ah, se borró la guaya Que estaba sosteniendo parte Oh, el almacén Joder, ella está muy buena Me gusta cómo te salen dos huesitos Sí, de hecho los seres humanos tenemos dos huesos Sí, sí Es el Among Us De veras, juegan el Among Us Oh, este juego lo predijo ¿Lo predijo el Among Us? Oh, y otro nodo ¿Cuántos nodos tengo? Ah, hablando de Among Us Hay que jugar este Lethal Company, boludo Oh, sí, weón ¿Qué? El Dark New y el Devo Me estaban hablando de ese juego Suena súper entrete Sí, es como Among Us Pero mejor Ustedes creen que en el futuro Haya Haya Porno, pero con Hologramas Sí Ya hay porno en VR Yo tengo Yo tengo Una predicción muy específica ¿Ah, sí? A ver Yo creo que La realidad virtual Nos va Va a entregar la posibilidad Para que la gente Escanee sus cuerpos Y los ofrezca Qué rico Como Logramas ¿Como Logramas? Sí Oh, no Pero como que Los Logramas y la realidad virtual Son como dos webs distintas Eh... Ah, no, claro Sí, sí Tienes razón Tienes razón Pero a lo que yo me refiero Es que En la realidad virtual Va a existir la posibilidad De tú Arrendar Eh... La... La forma corpórea de... No, las ciberputas Las ciberputas Sí, weón Sí Bueno, eso va a existir Oh... Le doy de aquí al 2030 Mira el personaje favorito Yo sabía que había bebés explosivos Mira cómo explota Exploding baby ¿Cuál bebé explosivo? Yo no he visto ninguno ¿Has visto a Tudelki? No, para nada Para nada He visto al bebé con tos De ser chido y sus mentiras Mira, yo ahora... ¿Qué gana el bebé explosivo O el bebé con tos? O una bomba de hidrógeno Una bomba de hidrógeno, claro Oh... Eso Let's go ¿Dónde está la guagua? Ahí va El John después de... El John después de nueve veces ¿Dónde está la guagua? Voy a hacer el fetus delitus Estaba pensando en cómo la mayoría de... De la gente que conozco ¿Eh? ¿Qué? No existen No existen Así como que están en toda mi imaginación Están en mi mente Están en mi mente No, estaba pensando en cómo... Puta, no la mayoría La verdad es que eso es exagerar Pero... Un buen puñado De gente que conozco No terminó la guagua Y como que todos tuvimos este mismo... Problema de... Destino Todo este mismo destino, claro En el que tuvimos que enfrentarnos a los papás Para decirles No, mi carrera no me servía de nada Sí, sí Entiendo Como que puedo ganar plata Por mi cuenta Y como que todo este proceso De a veces años De hacerle entender Que ahora estoy ganando más Que lo que gana Alguien que trabaja en mi rubro A mí me gustó Porque Yo cuando me metí a estudiar Ajá Fue más como Che mamá Creo que puede ser bueno Que estudie esto ¿Estás seguro? O sea Vos ya trabajás ¿En serio? Sí Fue a... Sí Y es como No, sí Y eventualmente Cuando dejé la... Dejé la universidad ¿Viste? Ajá Mi... Mi... Mi mamá Mi mamá me dice Casi que... Casi que... Ah, por fin ¡Oh, qué bizarro! No, no... No, en realidad el proceso fue Yo empecé a estudiar En el proceso en el que empecé a estudiar Estaba... Empecé a trabajar Como un tiempo después Y como que terminé dejando la universidad Para trabajar más Porque me van a pagar más ¿Viste? Y cuando... Y cuando... Nada Tuve que dejar el trabajo Le dije a mi... Le dije a mi mamá Che mamá Voy a dejar el trabajo Porque todo se está yendo a la mierda acá ¿Viste? Y ella me dice Bueno, pero si haces algo que te gusta Está bien Ah, bueno Eso es lo importante Si uno va... A dejar algo de lado Por lo menos que sea Para reemplazarlo con algo Lo que pasa es que yo vengo Yo vengo de una familia Donde prácticamente Nadie fue a la universidad Y todos les fue súper bien Obvio Entonces es como... Fue súper chill tu familia Entonces Bacán No, es que está bien Es que... Mira No sé, güey Yo personalmente no veo valor En ir a la U hoy día Ese mundo donde Siguiendo las reglas, güey Yendo a estudiar Y trabajar, güey Te iba bien Ese mundo culiao ya no existe, güey O sea Obviamente Depende de la carrera ¿Verdad? Porque no voy a hacer... Depende de la... Yo creo que es como medicina Ya, sí Claro No voy a hacer negocio Claro Espero que mi médico Este titulado de medicina, güey Claro Espero que el guay que me va a abrir el cerebro No haya visto tutorial en YouTube Claro, ahí sí, güey Pero, puta, yo hoy día veo Veo a todos los cabros endeudados, güey Miserables Entonces, puta, no veo que el ir a la U sea igual a éxito hoy día No, o sea, a diferencia de antes Estudiar, sí Ahora todo el conocimiento Todo el conocimiento está ahí Es cosa de que lo agarres ¿Viste? Pero, por ejemplo, acá en Argentina hubo un caso que fue bastante indignante Ya Porque hay un youtuber que es un profesor de física Ya Que trabaja en la UBA En la Universidad de Buenos Aires Y el caso es que la UBA lo quiso censurar Le dijo, mire, que si no cerras tu canal de YouTube Te enseñan física Te vamos a despedir Porque no podía enseñar física gratis a la gente Claro, porque yo Bueno, decimos si está exponiendo, güey, en el mercado de la educación No, pero no te puedo creer que una De que se enojaran al respecto, güey No, pero encima lo que es bizarro Es que la universidad No es paga Es una universidad pública La gente no paga por estudiar ahí Bueno, en realidad sí pagan Pagan todo No, pero es que es como un caso terrible alienígena De nuevo, insisto Argentina es South Park Porque nunca había visto que eso se viera Así como que fueran tan transparentes al respecto Bueno, eso, güey Eso es cierto Que sea tan transparente Porque yo eso lo he escuchado varias veces, güey De que, oye Esto que podrías estar estudiando en el colegio Te lo están enseñando acá Eso está mal Eso yo lo he escuchado antes Pero es la primera vez que escucho así La acción De no hagas esto Porque está enseñando gratis, güey Es la primera vez que lo escucho A mí me encanta porque Argentina sigue su propia regla No digo que hayan dicho literalmente Que no lo digas porque está haciendo gratis, qué sé yo Pero que no le gustaba que un profesor de la universidad Fuera de la universidad Enseñara así gratis en internet A cosas de física Y el tipo Y el tipo básicamente dijo Chupenme la pizca Ustedes no inventaron la física, güey O sea, sigue siendo el mismo problema O sea No cambia nada O sea, no, literal, güey Es como si las universidades se esforzaran Por censurar contenido de divulgación científica en internet Porque, ah Eso deberías estudiarlo en la universidad No en internet Sí, por tu cuenta Eso sería re hijo de puta Alta estafa Alta estafa, lo cabros Lo lamento Pero bueno Pero bueno Se acaba la universidad pública Así que Bueno, en mi caso Siempre me dijo Se me dijo Incluso los profes decían Que realmente estudiar programación Como que la U No era tan necesaria De hecho Había llegado como un ¿No era tan necesaria? Sí Había llegado un Un estudiante O un ex estudiante de la U A dar como una charla Cuando yo recién me metí Digo, sí Ah, sí Digo, tenemos como A Guadánez trabajando En la empresa En la que yo trabajo Que nunca estudiaron Que aprendieron en internet Y claro Lo mismo que nosotros Boludo Yo el punto de quiebre En el que dije Acá estoy perdiendo el tiempo Pero no digo que estudiar universidad Hace una pérdida de tiempo Dije que ese en particular Fue una vez en la que Yo estaba estudiando una carrera Que para mí fue una pérdida de tiempo En ese momento Que llegué al final del semestre En la materia de programación Y nuestro profe nos vino Y dijo Bueno La tarea para el fin del semestre Es que hagan un juego Lo que les enseñé hasta ahora No les alcanza para hacer un juego Búsquenlo en internet Y sepan explicarlo Cuando me ven acá ¿Si puedo aprenderlo en internet? Se me ve a la mierda Estaba aprendiendo Unity Y para ese punto Estábamos aprendiendo A cosas con el puro debug ¿Viste? De cómo se suma Cómo se resta Cómo se hace un montón De las operaciones así Básicas 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 Ya Y eso fue En cuatro meses de carrera Y entonces un día Que yo estaba al pedo Me descargué El Game Maker 8 Boludo Y en dos días Ya estaba haciendo un plataformero Con el Game Maker Y yo dije ¿Por qué estoy pagando Entonces para estudiar esto? En dos días Ya estaba haciendo Una iguana video guy Una iguana video guy Exactamente Sí En todo caso Mira Yo no sería como tan reduccionista Como para decir Está todo en internet Pero lo que sí Cosas que no sean medicina O incluso digas No, no, o sea No sé Si requiere una licencia Tienes que pasar por la facultad Sí o sí Chucha No, sí Pero por ejemplo En programación De luego Los mismos profe Eran los que decían Estas weas Estoy completamente De acuerdo con eso Igual Programación Específicamente Programación Creo que es imposible Que no esté todo en internet O sea Ahí está todo Como que van de la mano Claro Otras cosas Capaz Materias más específicas Ahí sí puede ser Que sea mejor O por ejemplo Materias que requieran Matemáticas Por ejemplo Yo creo que esas sí Es mejor Que las estudies En la universidad Por ejemplo Desarrollar Inteligencia artificial Es mucha matemática Yo creo Que es mejor Que lo estudies Con un profesor Claro Pero bueno Una universidad Si tienes acceso A una universidad De pública Viste O de calidad Que Tenía una beca gratis Ese tipo Claro Sí, claro Ahí mandale Claro Pero es que también Hay que considerar El tiempo que uno Le invierte a la universidad Bueno Si una cosa Es que ya Técnicamente Obtienen los Los conocimientos Ya sí Pero De verdad Necesitáis estudiar Cuatro años Para eso Depende de la materia En la universidad Conocí a gente Vos también Eso es importante Eso sí encuentro yo Que es un beneficio Que te puede traer En la universidad Conseguís contactos Que es como importante Digo yo Totalmente Más que conseguir contactos También conseguís compañeros Viste Gente con la que Después dicen Vamos Salimos de acá Y hacemos un proyecto Entre todos Una cosa así Claro Montamos la empresa Hacemos Silicon Valley Argentino Silicon Valley Argentino El Valle Y silicona Yo quiero Dar mi experiencia Que la U Igual me enseñó Que yo no terminaba De entender Solamente con tutoriales De internet De youtube Si Pasa Si si Yo creo también Que el reemplazar La U con internet Es como un poquito Torpe como argumento Pero Aún así La No veo hoy día La universidad Como el lugar Donde tengas que aprender O si no no Es que es un pensamiento Muy boomer Porque efectivamente Antes Porque antes era real Antes ese pensamiento Era Igual Tú podías ir a la U Y ser un bacán Porque fuiste a la U Igual podemos establecer Que hay distintos O sea Cada persona es un mundo Y la situación De cada persona es distinta Hay personas A las que les va a servir más Ir a la universidad Que a otras Hay personas Que no van a aprender Nada por internet Y necesitan El refuerzo Que es la universidad Como tal En cosas que son lo mismo Entonces yo creo que Yo creo que depende mucho También del tipo de persona Que se hace Hay gente que está Construida de tal modo Que la universidad Le puede sacar todo el jugo Y le va súper bien ¿Viste? Y hay gente que Tiene que aprender De otra forma Pero es igual de válido Juan, que chucha Tenéis que hacer aquí Creo que tengo que dejar Que Tienen que brillar azul Parece Juan Parece que eso es lo que Estoy haciendo mal Azul Pero Juan Tienen que brillar Rojo de bien Rojo de aprobado Ya entonces Era el otro lado Donde tenía que poner Las azules Y puta A lo mejor Hay gente Que disfruta El ambiente universitario Y a lo mejor Esa es la diferencia Fundamental Que tenemos Entre aquellos Que deciden Ir a la U Y nosotros Porque tenemos Una perspectiva Distinta La conclusión Que deberían sacar Es que deberían Hacerse youtubers Porque van a ser Millonarios También Esa es la misma Guaya que le dijeron A los universitarios O sea ¿Viste Mr. Beast Lo que gana? Tremendo ¡Mister Beast! ¡Mister Beast!